... ...eran las calurosas horas del día, del mediodía... ...cuando miraba hacia el lado de la puerta... ...y aparecían, ocho platitos blancos... ...como los de café... ...algunos, todavía intactos con su trocito de cazón frito... ...y dos picos... ...en la cocina, tras tienda oscurecida el olor a guiso marinero... ...y al fondo, dos figuras de mujer en el rincón... ...mientras tanto, el bujía gritaba... ...hay tortillitas de camarones... ...y les volíamos a repetir... ...después, todavía más fuerte... ...hay tortillitas de camarones, junto a nosotros... ...Manolo, Salvador y Paco sostenían en sus manos... ...un vasito de vino viejo, de nuestra tierra... ...Manolo pidió fino... ...Salvador, un gorrión de manzanilla... ...y Paco, Paco siempre es de amontillado... ...habían venido ya los días de descanso obligado para ellos... ...los pescadores de boquerones... ...y sorprende, cuando en el estado de ánimo de la gente... ...de esa gente llamativamente independiente... ...aparece también el estado real de las cosas... ...porque nuestra gente marinera... ...no es muy de letras... ...pero atesora el conocimiento profundo... ...de los refranes... ...y de otras sabidurías de la vida... ...se adiestra cada día en la intuición más profunda... ...de suerte y manera que se convierte así... ...en casi impermeable al desánimo... ...decía Salvador... ...sí, hay veces que nos ponemos la careta de monosabio... ...para no empeorar las cosas... ...contestamos que sí, a casi todo... ...porque ya casi todo nos da igual... ...unos tienen una túnica... ...y otros tienen otra... ...pero todos los penitentes son iguales... ...la marea sube para todos... ...para todos los barquitos... ...y el vientecito... ...también sopla... ...para todas las velas... ...pero Antonio... ...vamos, recita alguno de tus poemas... ...hay caminitos encontrados... ...como no voy con el tuyo... ...toitos me dan de lado... ...hay caminitos encontrados... ...será como dijo el otro... ...a lo mejor... ...no es verdad... ...pero mentira... ...tampoco... ...amigos de Sol Televisión... ...seguimos con nuestro amigo... ...artista... ...Fermín Hermoso... ...Fermín... ...es otro poeta... ...cantautor... ...que ya nos lo ha demostrado... ...la primera parte del programa... ...y ahora tiene usted... ...la segunda parte otra vez... ...para hablarnos de la música... ...que quiera... ...de sus andanzas... ...iba a decir de sus correrías... ...pero ahí no nos vamos a meter... ...de su música... ...de su arte... ...y de lo que usted... ...y de todo lo que usted crea oportuno... ...pues sigo... ...mi actividad sigue... ...ahora yo me estoy preparando... ...a raíz de... ...porque este año tuvimos la suerte... ...no sólo que en Sanlúcar... ...nos pusieran nuestra plaza de los HH... ...sino que en Triana... ...nos hicieron hijos adoptivos de Triana... ...hace un año redondo... ...y entonces me comprometí... ...con los trianeros a hacer un CD... ...a beneficio de... ...una de las ONGs que hay... ...trianera que es Proyecto Hombre... ...donde pedí la colaboración... ...de los artistas trianeros... ...y estoy liado en ese CD... ...ya algunos han grabado... ...otros no y... ...bueno pues... ...un puñado y un manojo de artistas... ...de buen nombre... ...que colaboran contigo... ...que colaboran... ...cada uno va a cantar una canción... ...las canciones son mías todas... ...sea de los derechos de autor... ...sea de la venta del disco... ...sea de toda... ...esta ONG que te he citado... ...y eso me... ...me come demasiado tiempo... ...para las demás cosas que quiero hacer... ...pero ahora también tengo un recital... ...que doy todos los años... ...en la Fundación Cajasol... ...un teatro entrañable... ...que antes se llamaba... ...Al Álvarez Quintero... ...donde con los HH... ...en los años 60... ...cantábamos... ...muchas veces... ...entonces le tengo un cariño especial... ...y luego colaboraciones con distintos coros... ...haciendo ópera y zarzuela popular... ...siempre a beneficio de algo... ...en un sitio o en otro... ...una de las canciones que hice últimamente... ...muy bonita por cierto... ...que te voy a cantar una partecita... ...que le titulé... ...Las Puertas del Cielo... ...que bonita... ...que dice... ...que se te abran las puertas del cielo... ...si es que te vas por delante de mí... ...que de amarguras ya debas bastante... ...viviendo conmigo aquí... ...y que te den como tú te mereces... ...un pedazo grande, grande de azul... ...porque en el cielo... ...habrá más cielo... ...y será más cielo hoy... ...después de entrar tú... ...los centinelas... ...que vistan de gala... ...las nubes de blanco algodón... ...y que a tu entrada los ángeles canten... ...y brillen juntos la luna y el sol... ...y aunque los malos no vamos al cielo... ...si ves a Dios... ...háblale bien de mí... ...porque aunque al cielo... ...no lo merezco... ...guárdame algún sitio... ...cerquita de ti... ...y que te den como tú te mereces... ...un pedazo grande, grande de azul... ...porque en el cielo... ...ahora más cielo... ...y será más cielo... ...después de entrar tú... ...el arte más grande Fermín... ...felicidades... ...mira... ...como... ...has hablado de canción propia... ...de tus textos... ...de tus músicas... ...el asunto de la sociedad general de autores... ...que siempre está tan calentito... ...¿tú qué... ...qué opinión te merece en concreto la sociedad... ...y luego... ...cómo se hacen los repartos... ...de... ...de... ...de tus derechos al cava del año... ...¿tú crees que eso es...? ...me estás tocando un tema... ...me estás tocando un tema... ...tan duro... ...te voy a poner una anécdota... ...mira... ...en mis tiempos... ...eh... ...para ser... ...o sea... ...los tres... ...hacíamos letras y música... ...hablado de mis hermanos... ...en mis tiempos para ser... ...socio de las... ...socio de las... ...socio de las... ...de los autores... ...te hacían un examen... ...o sea... ...tú no podías ser artista... ...no eran varios artistas... ...que queríamos pertenecer a la sociedad de autores... ...porque éramos creativos y teníamos canciones... ...pues nos pusieron allí los tres a cantar... ...ya nos conocía la gente... ...sí, perfecto, qué bonito... ...ya soy socio... ...no pasaba nada... ...todo el que iba era artista... ...pero después estaba el tema de la letra... ...bueno, ustedes sois... ...sí, los tres hacemos letras... ...bueno, pues un examen tal día... ...había que ir... ...allí a la sede de la sociedad de autores... ...te estoy hablando en Madrid ahora... ...la letra... ...habría que ir a Madrid... ...y nos ponía un tema... ...nos repartían... ...estábamos los tres solos... ...no había más... ...en aquel, más candidato... ...el tema era... ...tenés que escribir una poesía sobre... ...no me acuerdo, del amanecer... ...escribimos usted una poesía sobre el amanecer... ...y ya está, y nos fuimos... ...y tú, ¿qué has hecho? ...y tú, ¿qué has hecho? ...yo, yo, pues tú... ...total, que a los dos días nos llega esto... ...a mí me catearon... ...a mi hermano Jaime me lo catearon... ...y mi hermano Carlos lo aprobó... ...en poeta... ...poeta, tú eres poeta... ...bueno, hasta ahí llegamos... ...bueno, pues todas nuestras canciones... ...las registrábamos las letras a nombre de Carlos... ...bueno, eso ha sido imposible de cambiar... ...hasta nuestros días... ...mi amanecer de mayo sigue a nombre de Carlos... ...esta letra ya la tengo a nombre mía... ...porque es nueva... ...pero entonces yo me pongo... ...y la cantidad de autores de letra y de música... ...que no sabían escribir... ...porque si yo no sabía escribir música... ...que entonces no sabía... ...se la daba a uno... ...se la cantaba... ...y la pasaba al pentágrama... ...pero claro... ...después era muy vivo... ...nosotros éramos tres críos... ...hacían con nosotros el caje de bolillo... ...a firmar los contratos... ...no, nos decían... ...bueno, ¿qué te debo? ...fulanito... ...no, no, no me pagas nada... ...yo después me pongo... ...claro, ¿qué se ponía? ...se ponía un porcentaje de la sociedad de autores... ...el 25%... ...y después... ...hasta que no pasaron muchos años... ...no nos dimos cuenta... ...que nos estaban tomando el pelo... ...que nos estaban quitando... ...las liquidaciones... ...las liquidaciones, claro... ...y eso... ...hoy día ya no pasa... ...pero entonces... ...éramos... ...nosotros llegamos a la música... ...y a ser famosos... ...demasiados jóvenes... ...éramos, como decíamos... ...de pantalón corto... ...que hoy no se sabe lo que es... ...entonces... ...a nosotros no nos ponían el pantalón largo... ...hasta que teníamos vellos en las piernas... ...como decía... ...entonces a los 16, 17 años... ...estábamos con pantalón corto... ...era... ...digamos... ...la primera... ...la primera vez que tú... ...pasabas de la adolescencia a hombre... ...por decirlo de una forma... ...el que no tenía pantalón largo ese... ...era un niño todavía... ...entonces nosotros empezamos a ver la música... ...a cantar... ...y no teníamos 18, 20 años... ...ya teníamos nuestro primer disco... ...entonces... ...nuestro padre era ajeno totalmente al mundo musical... ...teníamos un manager que luego cogimos... ...que fue el que nos metió en vereda... ...cuando ya teníamos un nombre hecho... ...gracias a eso ya... ...nos empezamos... ...nos educamos... ...socialmente... ...musicalmente... ...en el mundo del negocio... ...lo que era autor... ...lo que era el porcentaje... ...los royalties... ...o sea... ...era un mundo terrible... ...pero... ...la sociedad de autores... ...hizo mucho dinero... ...y hace todavía... ...juntando muchas mijitas... ...como diríamos aquí... ...porque yo recibo liquidaciones... ...alualmente... ...que no me las liquidan... ...hasta que no llegan... ...por ejemplo... ...a menos de 30 euros... ...no te liquidan... ...por ejemplo... ...no te dan un talón... ...pero los 30 euros están... ...a base de... ...0,0,0,0,0,0,0,0... ...entonces... ...autores que no han llegado... ...a tener canciones... ...ni grabadas ni nada... ...no le... ...no le ha llegado nunca... ...a los 30 euros... ...pero sin embargo... ...son muchos... ...como diría mi hijita... ...que han sido verdaderas millonadas... ...y siguen siendo verdaderas millonadas... ...tú estabas hablando antes... ...de la televisión... ...de tus... ...de actuaciones... ...y las grabaciones... ...en blanco y negro... ...estamos aquí en Sol Televisión... ...en unos estudios... ...y con unos platos alrededor... ...que todos los televidentes conocen... ...por la barrilla tan extensa... ...variada... ...y prolija de programas... ...con sus magníficos... ...sets de grabación... ...tú llegaste a grabar... ...en el Paseo de la Habana... ...en aquella... ...en aquella televisión originaria... ...televisión española... ...en el Paseo de la Habana... ...que era como una casita pequeña... ...presumo y estoy orgulloso... ...de haber hecho varios programas... ...en el Paseo de la Habana... ...uno se llamaba Marcando el Compás... ...otro Buenas Tardes con Música... ...y recuerdo un... ...un Noches del Sábado... ...y no olvidaré que... ...compartimos... ...plato y programa... ...con Tony Leolán... ...y Tipi Call... ...no se me olvidará la vida... ...y tengo... ...hemos intentado recuperar... ...todos los programas en blanco y negro... ...tengo el 70% en mi poder... ...pero hay un 30%... ...que no los tengo... ...porque estaba el proceso de digitalización... ...de todo lo que había... ...que todo era... ...analógico a... ...digital... ...lo están pasando y algunas cosas... ...me figuro que se habrán perdido... ...¿y cómo eran... ...los decorados... ...aquellos de Paseo de la Habana... ...te los puedes figurar... ...muchos de cartón-piedra... ...esto es una élite al lado de aquello... ...esto es de primera división... ...el otro era de cuarta... ...pero... ...tenía mucho encanto... ...mucha poesía... ...como todo lo antiguo... ...yo me encantaría ver... ...como todo lo antiguo tenía un encanto... ...yo presumo de haber hecho programas en blanco y negro... ...que eso ya fue cuando... ...que no lo puede decir cualquiera... ...no, no lo puede decir cualquiera... ...además... ...tú enchufabas la televisión... ...y te estaban viendo seguro... ...o sea... ...allí estaba la primera... ...y te veía todo el mundo... ...por eso también era... ...una forma de hacerte popular... ...y nosotros hacíamos... ...normalmente tres o cuatro programas al año... ...que ya era un mérito... ...te estoy hablando... ...de había una televisión sola nacional... ...y agarrar... ...tres o cuatro programas... ...los Telerritmos... ...el Pueblo de Vino Líñigo... ...el José María Quero... ...el Joaquín Pral... ...la Laurita Valenzuela... ...o sea... ...una cantidad de presentadores... ...y había unos programas musicales... ...muchos programas musicales por cierto... ...y en directo... ...muchos... ...y era entrañable... ...cuando tú te levantas por la mañana... ...y miras... ...¿qué crees que te dicen las cuerdas de la guitarra... ...al despertar?... ...yo creo que... ...despiértate antes Fermín... ...en mi casa... ...ya me estás tardando ¿no?... ...sí, ya me estás tardando... ...en mi casa hay... ...siete o ocho guitarras y además... ...todas colgadas en la pared... ...y sin funda... ...para yo coger... ...bum, bum... ...así... ...como la tengo aquí... ...como la tengo aquí... ...además... ...es una herramienta para ti... ...sí, sí, sí... ...porque además como soy creativo... ...aprendí que las melodías que se te ocurren... ...se te olvidan... ...entonces... ...antes yo... ...la repetía... ...bum, bum, bum, bum... ...y cuando ya la tienes trillada dentro del coco... ...incluso las cantas si vas en el coche... ...o y va cuando vas viajando... ...dices... ...esta ya no se me olvida... ...mentira... ...se te olvidan... ...se te olvidan... ...entonces estaba loco por llegar a casa... ...o a algún sitio con un lápiz... ...donde apuntarla... ...un pentagrama y un guioncito... ...sí, sí... ...pero por muy cogidas que la tengas... ...se me olvidaba... ...quizás falta de memoria, no sé... ...y ahora ya tengo la... ...la grabadora... ...el mismo móvil... ...le pone grabar... ...pa, pa, 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 pa... ...y en el coche se te ocurren... ...sí, sí, sí, en el coche... ...cuando voy solo... ...es cuando se me ocurren las cosas... ...cuando voy solo... ...conduciendo un viaje... ...de aquí... ...incluso una hora de viaje... ...para el artista la soledad... ...es imprescindible Fermín... ...para mí lo es... ...sí, sí, sí... ...yo disfruto mucho la soledad... ...muchísimo... ...incluso... ...el primer cabezazo de la noche... ...mientras no te duermes... ...ahí estoy... ...dando vuelta a lo que he hecho... ...a lo que puedo mejorar... ...lo que hay que tachar... ...y lo que voy a hacer... ...y ahí te... ...te visitan las musas... ...y creas... ...claro, muchas veces... ...te tienes que levantar... ...por lo que te digo... ...por apuntar... ...incluso vas a... ...oye, voy a apuntar esto... ...porque esto me gusta... ...y tú coges mi móvil ahora mismo... ...y hay unos clips de... ...de audio... ...pero puede haber 10 o 12... ...continuamente... ...y si coges uno... ...tú lo oyes y no sabes lo que es... ...yo sí... ...y entonces... ...tototá... ...pero a ti te da la referencia... ...y yo digo ya... ...por ahí van los tiros... ...sí hombre... ...y qué otros instrumentos... ...te atraen además de la guitarra... ...yo el piano... ...yo toco el piano... ...tengo un piano en casa... ...soy muy mal pianista... ...yo toco el piano... ...para acompañarme cantando... ...pero tuve también otra... ...tuve una opción de... ...abrir un pub en Sevilla... ...un piano bar... ...lo tuve durante 7 años... ...en el piano barache... ...y... ...fue una experiencia fantástica... ...una experiencia fantástica... ...ahí iba todo el público... ...posiblemente de mi generación... ...que fue el fallo... ...porque... ...consumen poco... ...no consume... ...era un rincón precioso... ...de grandes austeros del arte... ...no... ...sí, sí, sí, claro... ...y... ...claro el negocio de la parte... ...yo solo veía la parte artística... ...y mis hijos... ...mis hijos veían la parte... ...con la otra parte... ...papá, que esto hay que rejuvenecerlo... ...hay que dejar entrar a la gente joven... ...más copas, más copas largas... ...si no está cerrado para la gente joven... ...pero cuando hacían ellos algo... ...déjame este fin de semana... ...que vamos... ...y traían un artista joven... ...y subía a la caja... ...y hombre, que sí subía a la caja... ...entonces... ...mis hijos me estaban hinchando los arbañiles ya... ...pero fue una experiencia fantástica... ...y tus hijos... ...qué actividad musical tienen... ...bueno pues... ...tengo un músico... ...Cristina canta conmigo... ...le gusta mucho cantar... ...tengo el más pequeño Jaime... ...que ese sí toca el piano... ...ahora empezó muy joven... ...lo domina... ...y la guitarra... ...este es el... ...digamos el que tiene oído... ...toca lo que le eche... ...y le gusta... ...compone también... ...y ahora está... ...no está con los estudios... ...está haciendo imagen y sonido... ...pero está metido en el mundo... ...este está metido en el mundo... ...y Sanlúcar de Barrameda... ...¿qué músicas... ...te sugiere, te propone? Sanlúcar muchísimas... ...es que... ...que si empiezas a decirte musiquita... ...bueno dice una preciosa que... ...que tú conoces... ...que es la sevillana de Sanlúcar... ...pero luego la vemos si quieres... ...bueno la primera que conocieron... ...que fuera era... ...donde las aguas de un río... ...con el mar a unirse van... ...bajo la mirada vieja... ...de un viejo lobo de mar... ...de un viejo lobo de mar... ...de un viejo lobo de mar... ...esa la grabamos que estuvo... ...en los 40 principales... ...todavía era de los años 70... ...puedo ser... ...y después he hecho mil cosas... ...a Sanlúcar... ...de... ...es una que le hice... ...al camino del río entre Sevilla y Sanlúcar... ...yo nací donde el mar espera... ...y le pone sal... ...al Guadalquivir... ...donde al sol en los atardeceres... ...sólo le falta arrancarse a hablar... ...allí mi infancia y mi adolescencia... ...pasé entre experiencias de felicidad... ...y después de ir al estremillo... ...río arriba, río arriba... ...desde mi pueblo a Triana llegué... ...después hice otra vez... ...al rincón ese tan bonito que tenemos... ...y la del viejo puente... ...ah bueno eso también... ...esa fue una... ...si te parece... ...y vamos acabando... ...yo voy a terminar... ...porque quiero que nuestros amigos de Sol Televisión... ...se queden con la última imagen... ...de la guitarra... ...y de Fermín... ...me voy a permitir... ...cuando él esté cantando... ...a mi viejo puente... ...darle las buenas noches... ...y que sigan viendo fotografías... ...de nuestra comarca... ...de nuestros pueblos de Cádiz... ...era muelle viejo... ...con los cierros oscidas... ...y vino la autoridad... ...y lo derribó... ...no sirvió de nada... ...que era historia de este pueblo... ...de un plumazo lo tiraron... ...sin apenas consultar... ...ay qué pena que me da... ...cuando veo ese lugar... ...ay qué pena que me da... ...cuando veo que no está... ...y ya los atardeceres... ...se quedaron sin él... ...ya no tiene sitio el sol... ...para jugar al esconder... ...también quedó bajo guía... ...sin su silueta sin par... ...que se desnudaba entera... ...cuando bajaba la mar... ...era un muelle viejo... ...cuando cierro esa ciudad... ...y vino la autoridad... ...y lo derribó... ...no sirvió de nada... ...que era historia de este pueblo... ...de un plumazo lo tiraron... ...sin apenas consultar... ...ay qué pena que me da... ...cuando miro a ese lugar... ...ay qué pena que me da... ...cuando veo que no está... ...a la sombra de un pilar... ...se declararon un día... ...entre murmullos de olas... ...quererse pa' toda la vía... ...y al cabo de muchos años... ...los quisieron recordar... ...pero llegaron al sitio... ...y mira amor... ...ya no está... ...era un muelle viejo... ...cuando cierro esa ciudad... ...y vino la autoridad... ...y la derribó... ...no sirvió de nada... ...que era historia de este pueblo... ...de un plumazo lo tiraron... ...sin apenas consultar... ...ay qué pena que me da... ...cuando miro a ese lugar... ...ay qué pena que me da... ...cuando veo que no está... ...ay qué pena que me da... ...cuando miro a ese lugar... ...ay qué pena que me da... ...cuando veo que no está... ...muchísimas gracias... ...por haber tenido a nuestro amigo Fermín... ...hermoso, asquerino... ...Fermín, muchísimas gracias... ...y esta vez sí que le decimos... ...sigan oyendo música de nuestra tierra... ...porque la música, la literatura... ...la geografía y la historia... ...nos permiten estar más cerca de nuestras cosas... ...vamos a seguir viendo alguna que otra imagen... ...que sean muy felices... ...y nos vemos en el próximo programa... ...muchas gracias y buenas noches a todos... ...hasta luego amigos... ...y nos vemos en el próximo programa... ...y nos vemos en el próximo programa... ...Vieja, sabia... ...pues según cuenta la historia... ...cabo del santo lugar... ...en mil cien antes de Cristo... ...ya existía... ...jardines, murallas... ...santo domingo y lao... ...puerta, derrota y jerez... ...y a la fuente, las filetas... ...yo iba a beber... ...y Sanlúcar... ...y Sanlúcar, Sanlúcar, Sanlúcar... ...de mi recuerdo... ...de mi vivencia... ...de mi sueño... ...ay Sanlúcar, Sanlúcar... ...Boranza... ...la tarde... ...ver los barquitos venir... ...cargaitos de la mano... ...pinares del Algaina... ...y La Ara... ¡Gracias!